A los tres años mi padre lo dejo muy solo al lado de mi madre Se convierto en padre y madre, mi viejita linda que siempre adoré Supe que la vida no es fácil, de mis tres hermanos siempre trabajé Diez años tenía, me fui a piedras negras, de coyote las día Mi compadre de pelo, problemo que nunca se despega Sigue siendo fiel a la escuela de su patrón, el MTZ Saludos para la familia Pérez Cuellar y también la familia Rodríguez Solvera Y a pesar de toda la familia, es la familia Por eso estuve en Luciana, pagando una condena de casi diez años Por culpa de un traidor, que nunca falta de poner el telón No me he dejado pisar, mas no te confundas, yo se respetar Cuando pasé por Monroe, conocí a mi reina, me llamaba Yené Que al poco tiempo me diera, tres lindas criaturas son todo mi querer A los treinta y tres años, sigo siendo Miele, igual que mi madre Soy el MTZ, con mi cuarenta y cinco y mi camioneta Martín Reina en su carril, torteño banda primo Martín Reina en su carril, torteño bandaero, que no te confundas Gracias por ver el video.